Bienvenidos a la inauguración de la 28ª Feria Insular de Artesanía de Lanzarote. Durante sus casi 3 décadas de historia, esta feria ha sido organizada por el Cabildo Insular de Lanzarote, que año tras año ha venido realizando un sustancial despliegue económico y humano para llevar a buen puerto la más importante muestra de artesanía de nuestra isla. Hoy, fiel a su cita, el Cabildo abre de nuevo las puertas de la feria para poner a disposición de los lanzaroteños el talento y el buen hacer que demuestran sus protagonistas, los artesanos. Este gremio ha tenido a bien conceder el título de Artesano del Año a las Artesanas de la Graciosa, un merecido reconocimiento que a propuesta del Ayuntamiento de Teguise fue votado y elegido por unanimidad en el seno del Consejo Sectorial de la Artesanía de Lanzarote. Para todas ellas va este sincero y cariñoso aplauso. Hace 28 años se celebró la primera muestra artesanal de la isla, un evento que nació con el objetivo de poner en valor el trabajo hecho a mano por personas que han contribuido al desarrollo social, económico y cultural de la isla de Lanzarote. Hoy, 28 años después, somos testigos de la consolidación de una actividad que cada edición aumenta el número de participantes y abre sus puertas a artesanos y artesanas procedentes de todo el archipiélago canario.